Vete, vete, vete. 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 ¿Qué es hija? Buena, supa. ¿Te gusta? ¿Quién te los trajo? Los reyes magos. ¿Quiénes se los trajeron? Los reyes magos. Los reyes magos. A ver, vente, aquí ponlo. Aquí ponlo y lo abrimos acá. A ver. Abrelo, ayúdame a abrirlo. A ver, tu cartita. Pero ni le escribiste nada. Ah, sí le escribió. ¿Quién te ayuda a escribir? Nada. ¿Tu mami? Mami, miami. Dice, quiero la casita de Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Dice, quiero el carro control remoto de la Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Dice, figuras de Peppa Pig. Disfraz de Peppa Pig. Tablet. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, ¿qué es? A ver, hija. Una fruta. ¿Lo abrimos o primero checas todo lo que te trajeron? ¿Eh? ¿Lo abro? Lo abro. A ver, espérate, primero checamos este. Ábrelo. ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre? No, no puedo con una mano. A ver, voy a ver. Ahí está. Mira, hija. ¿Qué es? De acá. De aquí. De aquí. De aquí. Ahí está. Mira, hija. Órale, para que veas tus videos de la Peppa. ¡Préndela! 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 ¿Quién es? ¡Santa Claus! A ver, vente en la... ¡Préndela! ¿De dónde prende? Mira, hija. Mira, hija. Ahí está. Mira, voy a abrir la casita de la Peppa. Oye, oye. Pero, mira. A ver, pónselo. Ven, te pongo tu traje. Ya. Ay, qué bonita. A ver, saca más cosas. ¿Qué es eso? La vaca. La casita de quién? Acá. La casita de quién? La casita de la Peppa. 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 Oye, ¿y no pediste ni un ternacito Reborn? Peppa Pig. 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 ¿Quién es? ¿Peppa Pig? A ver tu Peppa Pig A ver, ese es el George ¿Cómo le hace Peppa Pig? Hija, a ver, ¿cómo hace la Peppa Pig? A ver, saca el otro Peppa Pig ¿Ten? Espera, mija ¿Qué es? Ya es todo Es todo Oye, bueno, ahorita le abrimos Mira, abrimos tus frutas Ah, son de las que se pegan ¿Con imán? Ah, no, con velcro Y las cortas, seguro, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira! Oye, hija Mía Hija, ¿y esto para quién es? Para el amanecimiento ¿Esto para quién es? Para tu hermana Ah, sí, sí trajeron un tiernosito, ¿rebornos? Ah, pero mira, mira, hija No, este no es para ti Este es para... Uy Este es para... Cianya ¿O Cianya? Cianya Es para la hija Es para la hija de tu mamá Hija, ¿te gusta? Hija Hija Hija, ¿te gusta tu papi? Papi 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 Ajá ¿Qué es eso? ¿Qué trae? Su baño A ver Su baño Su espejo A la pepa ¿Qué son estos? ¿Son sillones? Papi Aquí Mira, hija Lo ponemos acá Y sigues abriendo más A ver, aquí lo ponemos ¿Esto qué? Incluye tapete, pero no... Ah, no viene por ahí A ver Ajá, sí, cierto No, es puro cartón Pero sí, en la foto se veía Mira ¿Cuál sería el tapete? Este No Este de cartón A ver, hija A ver, hija Ponlo acá esto Mira, nada más le hubieran traído la casita Con eso está bien contenta Mira, a ver, trae tu carrito Pepe Pepe A ver, aquí pon tu pepa, hija Pon aquí a la pepa y al George Préstamelos Préstame tu pepa y tu George Hija Hija, préstamelo A ver, trae el carrito Lo abrimos Tráelo Tráelo Le costó mucho el tiranacido Reborn Pero ese es para la hijada de tu mamá, hija ¿Ese quién sabe? ¿Ese para quién es? De ella ¿De mía? No, de... Ah, es igual de... De el Sanja Y esos muñecos ¿De quién son, hija? Esos que están ahí ¿Y la carrila de quién es? De qué De mi hermana 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 A ver, trae tu carrito A ver, trae tu carrito A ver, tráesame su carrito A ver, hija ¿Te abrimos este? ¿Sí lo abrimos? A ver, ¿cuántas? Oye, ¿por qué te trajeron muchas pepas? Hija A ver, pásame sus... Echa la basura de atrás Y pásame sus frutas Mira, hija Vamos a abrir este ¿Sí lo abrimos? Mira, bebé Hija Qué bonito, mira Mira, bebé Mira A ver, ayúdame A sacarlo todo No, hija Estas pilas no sirven para tu control Hay que comprar otras pilas Una pila cuadrada Ponga una manzana Ahorita se la compro Ajá ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Una banana Una banana ¿Y esta qué? ¿Cómo se llama esta? Manzana Que dices todo igual Mira Con este se pica Mira Mira, bebé Aquí ponlo Hija Mira, aquí Bebé Mira Así Y la cortas en dos Mira, ve Con tu cuchillo ¿Cuántas son? ¿Esto qué es? ¿Un melón? Bien, hija Otra Vamos a echar basura Así, mira Ponlo aquí Córtale A la mitad así Órale Órale Una banana Córtala Aquí ponla En la tabla Tienes que picarlo en la tabla ¿En la tabla? La puse así ya En la Hija, para eso Para eso viene la tabla ¿Por qué no sigues las instrucciones? Hija, para eso está la tabla De picar ¿Por qué no sigues las instrucciones Esta niña? Para que se paga Yo creo Yo voy a guardar En la bolsita Lo he repetido A ver su tableta ¿Me quito ese plástico? Mira, mira 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 Vamos a partir una naranjita Uy, qué sabrosa ¿Se paga nuestro internet? A ver Cuando se ve tirado No, yo sí tengo Mamá A ver Así es duro Mira Así es duro Así es duro Así es duro Así es duro Por aquí Así es duro Así es duro Y así es duro Y así es duro Y la tabla Buena gana Mi pinche neña Hija, aquí se corta Acá está la tabla Aquí lo pones y aquí lo cortas Ahí, córtalo Toma, mamá Ah, sí, mira, ve Toma Pártelo 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 No, mi amor A ver Te la abro esta, trae, trae al, al, al George ¿A dónde está el aliquete? ¿Eh? ¿En dónde? No, en el sillón Ven, déjate, síndate, síndate Te abrimos al George, a la, a la Pepa ¿Papá? Lámelo, espérame Lámelo, espérame Lámelo, espérame Enseñate, enséñate Vamos a abrir el otro A ver a tu Pepa Enseñales a tu Pepa ¿Quién es? ¿Quién es este? ¿Quién es este? El George No, trae esto Que con esto voy abriendo Vuelve a la basura por allá Tres 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 ¿Ya habrán invitado a todo el pueblo o qué? Era como una boda, ¿no? Unos quince ¿Qué es esto? Ahora, abre esta D Wisconsin Abre tu sola Deba Y ahora Papá ¡Papá Pah Papá Es como una cobija para tu bebé arribón. Bien, esto ya está en la basura. Basura. Ya dejas de los separo. Ya tienes un chorro de peluches, hija. Ya tienes un chorro de peluches de la pepa ahora. Ay, qué rica, cobijita. Para que te tapes cuando te duermas. De la pepa, vamos. De la pepa, papá. Hija. Ten. ¡Wow! Ten. Siéntate. Siéntate a ver ya a la pepa. ¿Qué piensas en su cabeza? Está toda bloqueada de tanta cosa, mire. Está jugando con el bebé que le trajeron. Oye, yo no sabía que también le habían traído un ternosito arribón. Usted es veterinario. Pero no se lo trajeron a mi hija, qué raro. Bueno, es que no pidió. ¿Por qué no pediste uno, hija? Porque también está hermano. Eso es. Y ya quiere. No pides y ya quieres el de... ¿Qué es? El de... No, no es nada así, ¿va? ¿Qué? Qué bonito. La está rullando. Así va. Así la... No, 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 no. No, 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 no.